Activa los subtítulos de este video para que veas que sí funciona. El paso 1 es subtitular tu video a tu propio idioma o idioma del video. El paso 2 es traducir a otros idiomas. Si ya sabes subtitular el video a tu idioma, ve al paso 2 que está en el minuto. Paso 1. Clique en los tres puntos. Agregar traducciones. Primero debes subtitularlo al idioma propio del video para luego traducirlo a los demás idiomas. En mi caso, primero al español. Agregar subtítulos nuevos. Español. Hay tres métodos. El primer método se usa cuando ya tienes el texto o guión de lo que hablas en el video. O los subtítulos con los tiempos. SRT. Cargar un archivo. Transcripción. Seleccionar un archivo. Buscas tu archivo. El archivo debe tener extensión txt y con codificación utf8. Las oraciones del texto deben estar separadas por un espacio para que YouTube pueda sincronizarlo correctamente. Configurar tiempos. Esperas 30 segundos. Clique en estableciendo tiempos. Las palabras deben estar en la misma línea para que la traducción a otros idiomas sea mejor. A veces una palabra se mueve a otro lugar. Debes corregir eso. Guardar los cambios. Listo. Paso 2. Vamos a traducirlo a trillón. Al chino. Agregar subtítulos nuevos. Buscamos chino. Crear subtítulos nuevos. Traducir automáticamente. Traducir automáticamente. ¿Qué le recomiendas a la gente para hacer en estos tiempos? Ni hablar. No te compre armas. Guardar los cambios. Comprobamos. ¿Qué le recomiendas a la gente para hacer en estos tiempos? Ni hablar de la parte educativa que ya acabamos de mencionar. El segundo método es parecido al primero. Y si quieres traducirlo a otro idioma haces los mismos pasos que hice en el método 1. El tercer método es para los que no tienen un guión o texto preparado. Clique en crear subtítulos nuevos. Estas letras son los subtítulos generados automáticamente por YouTube. ¿Qué le recomiendas a la gente para hacer? Generalmente tienen errores. Tú debes corregirlo. Debe estar escrito de manera correcta para que la traducción sea perfecta. Debe tener palabras que existan en el diccionario. Es decir, no debe tener jergas, no muletillas. Guardar los cambios. Y si quieres traducirlo a otro idioma haces los mismos pasos que hice en el método 1. Recomendaciones. Ya que tenemos subtítulos en chino, también debemos tener etiquetas en chino. La etiqueta YT, dos puntos, CC, igual, ON, sirven para archivar automáticamente los subtítulos. Alguien de China lo verá en chino, alguien de España lo verá en español. En la sección de subtítulos vamos a traducir nuestro título y descripción al chino. Usa el Google Traductor. Puedes activar aportaciones de la comunidad para que ellos subtitulen tus vídeos a tu idioma y tú solo tendrías que traducirlo como ya te enseñé. Orellita a tu ES en el genres. Entonces, aquí vamos a traducir nuestro título y tu Mango.